Bien chicos, buenos días. Bien, hasta este momento y principalmente en la clase anterior, en la clase de ayer nosotros abordamos diferentes elementos que fueron muy importantes para el surgimiento científico y filosófico de la Ilustración. Hablamos un poco o recordamos un poco de lo de la Revolución Francesa. Hicimos algunas relaciones entre las propuestas de la Revolución Francesa con la Revolución Industrial y todo lo que esto significó de una u otra manera para el proceso de construcción de esta modernidad, de este pensamiento transformador que se dio en el Renacimiento y la suciente modernidad y pues esta transformación que hay con el siglo de las luces sobre la Ilustración. El día de hoy vamos a abordar uno de los más grandes exponentes en la filosofía y en el pensamiento social en general, porque esto no va a ser relacionado exclusivamente con la filosofía, sino con el pensamiento general, de este ejercicio, de las luces, de este ejercicio ilustrado, ¿sí?, de este momento histórico. Entonces vamos a hablar hoy precisamente de lo que se conoció o de lo que se llamó, porque así se llamó, la enciclopedia. Enciclopedia es un nombre que surge más o menos en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, 1750 más o menos, que es la unión de tres palabras, ¿sí?, en, ciclo y pedia, ¿sí?, que surgen también de tres palabras del griego, que son las siguientes. En, que es un prefijo, que es, bueno, en el griego se manejan las palabras diferentes porque en el griego no hay artículos, entonces el, los, la, de, con, o ese tipo de cosas no hay, entonces el en funcionaba como un artículo, como, sí, como un artículo. El ciclo que viene de la palabra, la palabra kiklos y el pedia que viene de la palabra paidos, ¿sí? Kikos significa, así, de kiklos significa círculo y paidos significa conocimiento. Entonces, lo que hacía referencia a la enciclopedia era este círculo del conocimiento, pero no entendido como, como un grupo, o como un círculo, eh, así, mmm, digámoslo, digámoslo, como un círculo de pensadores, ¿no?, sino como un objetivo. El objetivo de la enciclopedia era reunir, a eso hace referencia este círculo, todo el conocimiento que había, ¿sí? Entonces el objetivo grande de la enciclopedia fue reunir en un solo texto todo el conocimiento de, todas las ramas del conocimiento que había en, 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 ¿qué? En Europa en este momento. Entonces esto va a ser, va a ser el ejercicio de la enciclopedia. Como grandes, como grandes promotores de la enciclopedia, vamos a tener un personaje cuyo nombre me parece genial, o sea, me parece súper bonito, que es Denis Viderot, ¿sí? Denis Viderot, esto es en el maní viviente de 1715 y 1784. Denis Viderot fue un personaje que, en la filosofía, que siempre se preocupó mucho por este ejercicio del conocimiento, de saber qué se conoce y saber cómo se conoce. Entonces, él junto a otros decenas de, de investigadores, de filósofos, de, digamos, humanistas para el momento, van a encargarse de construir un gran texto que va a tener en total unas, unos 27 tomos, ¿sí? Fue un libro de 27 tomos, vamos a ponerlo acá arriba, Fue un libro de 27 tomos, o sea, con eso se imaginan lo, lo grandote que fue, que se escribió, entre 1751, o se publicó más bien, entre 1751 y 1772, ¿sí? Entonces, en estos 27 tomos, se suponía, estaban contenidos todo el conocimiento de la humanidad, que la humanidad tenía, la humanidad europea tenía hasta este momento, ¿sí? Entonces, este fue el gran proyecto enciclopedista de la Ilustración, reunir todo el conocimiento. Ahora bien, aparte de Diderot, hubo muchos personajes diferentes que escribieron y que propusieron cosas en este enciclopedia. Uno de ellos, porque Diderot fue el gran promotor, pero alguien que escribió y que es muy importante para la forma como entendemos nosotros hoy en día, nuestra sociedad y nuestra cultura y todo esto, va a ser el varón de Montesquieu, que, su nombre de pila porque es el título, es Charles de Secundac, pero es que quiero escribir bien el nombre, Charles de Secundac. Varón de Montesquieu, se le conoce como Montesquieu, fue un personaje que se preocupó principalmente por el aspecto político de la sociedad, ¿sí? Entonces, la filosofía que él trabajó fue una filosofía fuertemente cercana a la filosofía política y estuvo muy de acuerdo con la forma como John Locke había propuesto su contrato social, ¿sí? Él también decía, Montesquieu también decía que el contrato social no se basaba en una opresión sino en una libertad y que por lo tanto el Estado tenía que ser más que un garante, más que un posibilitante, perdón, de unas posibilidades de formas de ser en sociedad, tenía que ser un garante de ellas. Entonces Montesquieu siempre estuvo de acuerdo con este ejercicio de la libertad, de la igualdad y la fraternidad que proponía la Revolución Francesa, pero, ah, bueno, y muy de lado con lo de John Locke y estaba muy cercano también a la teoría de la división del poder, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros con John Locke habíamos visto que él proponía que el poder se dividiera en tres ramas, habíamos dicho cuáles eran estas ramas, en qué se parecían, pero habíamos dicho que la última de ellas, que era la rama internacional de relación externa, la habíamos llamado, pues era una cosa que nosotros actualmente no teníamos. Montesquieu es el que va a proponer esta división de poder en las tres ramas que tenemos nosotros hoy en día, que entonces van a ser las tres ramas en la legislativa, la judicial, y la, se me olvidó el nombre de esta, ejecutiva, de ejecutar, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos cómo funciona cada una de estas, pero entonces la idea de Montesquieu es que estas tres van a tener como único o como principal objetivo mantener la libertad, ¿sí? Él decía, la única forma de que nosotros mantengamos esta libertad que tanto hemos soñado desde la Revolución Francesa es que construyamos una sociedad que se autorregule entre ella misma, es decir, no otorgar un poder a un solo, no otorgar el poder a un solo poder, sino distribuirlo de manera equitativa entre tres, ¿sí? ¿Por qué entre tres y por qué no entre dos? Y esto es sumamente importante en las teorías políticas, no lo dice Montesquieu, pero sí, sí se entiende el ejercicio del poder tripartito y no bipartito, porque el poder tripartito tiene la posibilidad de evitar disputas internas de relaciones directas, como por ejemplo que el poder legislativo quiera acabar con el poder ejecutivo o el poder ejecutivo con el judicial o algo así por el estilo, ¿sí? Entonces cuando hay tres poderes, el nivel de la estabilidad del poder es mucho más más fuerte, ¿sí? Cuando hay solamente dos poderes, cualquier desnivel entre uno o el otro genera un problema muy grande y cuando hay cuatro, cuando son números pares, está la posibilidad de que se dirían dos y dos, tres y tres. Entonces por eso se piensa en el tres como la forma correcta de estructurar un estado incluso en tres poderes también era que lo organizaba en la primera república que nosotros tenemos conocimiento o la idea de república en la que nosotros tenemos conocimiento que es la idea de la república de Platón. Pero, o bueno, sumado a este ejercicio político de la división de poder, esta división de poder también debía respetar una cosa y es que en una separación entre llamémoslo como costumbres, ¿sí? costumbres y política entonces aquí en la parte de las costumbres van a estar cosas como la religión como la tradición como hasta cierto punto la moral, ¿sí? la moral no racional, o sea, la moral esto es así o somos buenos porque Dios nos hizo bueno o algo por el estilo. Este tipo de cosas que son un poco más surgidas por las costumbres Montesquieu va a decir tienen que estar completamente separados del estado de la forma como nosotros entendemos la política es decir, la iglesia ya no debe tener ninguna incidencia en el estado porque es que la iglesia cuando tiene incidencia en el estado ocurren cosas no malas pero sí preocupantes y sumado a esto Montesquieu va a decir si nosotros pretendemos este ejercicio enciclopédico de acá arriba es decir, reunir el conocimiento nosotros no podemos decir que nuestra forma política relacionada con la religión es aceptable porque existen otras formas religiosas o formas de costumbres en general de ser en el mundo que no necesariamente compartimos y aún así el ejercicio político se mantiene funciona entonces lo que va a proponer es que para que este ejercicio político se mantenga y se funcione las costumbres tienen que salir del paso nada de tradiciones nada de religión y nada de moral injustificado si bien esto va a ser la propuesta de este pensador como Montesquieu otro creo que este es un duque que mi memoria no me falla lo marqués otro personaje muy importante va a ser otro personaje muy importante en este proceso de las de las de la enciclopedia va a ser el marqués de Condorcet Condorcet que como nombre de pila obviamente el marqués de Condorcet no es su nombre de pila sino Sean Caritat John Caritat este personaje también va a ser muy importante en en la enciclopedia y y específicamente en las ciencias en las ciencias ciencias las ciencias de facto porque este personaje va a instaurar la idea de progreso si entonces él es el padre de una u otra manera del progreso él va a acentuar esta idea del progreso que va a ser este progreso lo que nosotros conocemos hoy en día como progreso lo que va a decir Condorcet este man lo que va a decir John es que nosotros como humanidad estamos abocados a este progreso si y va a entender el progreso como una mejora constante una mejora constante en tres aspectos una mejora física si una mejora lo que llamaríamos hoy en día mental y una mejora de tipo cognitiva entonces el ser humano tiene que buscar eso un progreso físico mental y cognitivo ser cada vez físicamente más apropiado o mejor sería mejor la palabra físicamente mejor mentalmente mejor cognitivamente mejor cuál sería la diferencia entre mental y cognitivo que cognitiva está siendo referencia al elemento de aprendizaje o sea aprender más cosas o saber más cosas o conocer más cosas o este tipo de situaciones y el mental hace referencia a nuestros estados mentales que vendría a ser más sentir de mejor manera comportarse de mejor manera estas cosas que parecen estar más referidas en algún momento al alma a la mente o al espíritu entonces él va a proponer esta mejora constante y esto es lo que le va a dar alas a la ciencia porque esta idea de progreso va a ser una idea que se va a mantener fuertemente a lo largo de toda la historia a lo largo de esta parte de la historia desde 1750 porque la economía la política las ciencias humanas las ciencias naturales todo va a empezar a organizar esto de manera progresiva porque es que el progreso también tiene eso entonces lo que va a decir Sean va a decir si estamos hablando de progreso estamos hablando de manera progresiva y el mejor ejemplo que les puedo poner yo sobre esta forma comillas comillas progresiva de ser relacionado un poco con este elemento elemental va a ser la idea no sé si ustedes lo han visto en memes de Dios entonces de que primero se adoraban a objetos que se creían divinos entonces rocas o al sol o la luna que son objetos después se creía en animales que eran divinos entonces el siervo la serpiente el águila todo este tipo de cosas después de ellos se creían en humanos con ese divinos es decir los dioses del antiguo panteón griego o los bueno los diferentes dioses antiguos que hemos tenido que son de una u otra manera humanizados después de esto viene creer en los representantes de Dios que es bueno toda esta idea de que los sacerdotes de los grandes dioses entonces ellos son los que tienen el poder no sé qué y si se más y en algún punto de estos ya realmente no me acuerdo en cuál lo ponía pero dice creer en Dios ¿sí? entonces como una idea super guasha ya de una divinidad que todos tenemos dentro de nosotros o fuera de nosotros o al lado de nosotros eso me interesa pero que está afuera y que no es ni objeto ni animal ni planta que ni objeto ni animal ni humano ni tiene un representante ni nada de eso entonces este ejercicio que se está haciendo acá con las ideas religiosas es un ejercicio de progreso ¿sí? de uno pasa al otro el otro pasa al otro y finalmente llegamos acá y aquí supuestamente deben haber otros esta idea de progreso se va a aplicar entonces a todas las formas como nosotros comprendemos el ser humano la relación del ser humano y en general la historia ¿sí? entonces la historia con esto va a tener una un interesante punto de vista de esta manera progresiva que ha ido cambiando con el paso de los tiempos ahora se dice que no que la historia no es progresiva la historia simplemente es que cuando le hacemos el análisis de progresivo es porque nosotros queremos meterle esa idea pero no porque la tenga ¿vale? un tercer pensador y aquí me cabe porque encima vamos a decir poquito de va a ser este que te nombre también va a ser Julien de la Mechuaia la Mechuaia va a ser un personaje que se va a ir con algo que ya conocemos por eso lo pongo aquí aquí abajito y es con el concepto completamente materialista del hombre ¿sí? es decir él va a asumir que el hombre no es más que lo que es en físico en cuerpo entonces todas estas ideas del alma del espíritu de la mente incluso como el elemento abstracto ajeno al cerebro él va a decir niña niña y todas esas son reflejadas a mi mamá con esos cuentos y él no lo va a aceptar y esto va a ser algo que le va a mantener en en todas las ciencias y esto es lo que le va a permitir a la humanidad acceder a este principio biofisicalista biológico que tenemos hoy en día del cuerpo y que la ciencia occidental tiene del cuerpo entonces el cuerpo es solamente lo que el cuerpo es la mente poco casi nada entra a afectar al cuerpo y estas ideas de que la mente afecta al cuerpo son un poco más contemporáneas a nosotros más de unos no 20 años realmente unos como 60 70 años para acá que pues es un tiempo realmente corto y fuertemente hace 20 años entonces la mente continuamos con otra enciclopedista si se dan cuenta que estamos hablando solamente de los pensadores que aportaron a este ejercicio enciclopedista va a ser va a ser va a ser va a ser un pensador de nombre estamos haciendo con rojo de nombre Gelbetis 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 también va a tener una idea que es propia del proceso ilustrado o sea todos los ilustrados lo van a tener pero este como que lo vamos a poner como ejemplo y va a ser la idea de la educación y y no va a ser solamente la idea de la educación como que o si necesitamos educarnos no sino de una educación de un tipo ¿si? primero que es un tipo de derecho ¿si? entonces la educación para la ilustración en general lo que les digo pongo a este personaje a Gelbetis solamente como como uno de los muchos va a ser un derecho y tiene que ser para todos entonces todos tienen el derecho de ser educados y por lo tanto la educación tiene que dejar de ser un privilegio ¿por qué va a ser esto importante? porque recordemos que ellos están buscando el crecimiento de de la del conocimiento ¿si? ellos lo que buscan lo que quieren lo que anhelan es que la humanidad conozca salirse por por fin de todo este periodo de oscurantismo que querían hacer o bueno que nos hicieron ver en la en la edad media salirse de todo eso y superarlo realmente la edad media no tiene nada de oscurantismo pero pues los ilustrados los ilustrados dijeron que si pues aquí en quien le pelean los ilustrados no ni modo pero bueno otro de los grandes autores y este si que me gusta por todo lo que escribí la forma como escribí va a ser un tipo que va a ser llamado Voltaire ¿si? Voltaire y cuyo nombre de pila es muy diferente a a este pues Francois Marí Arruet si Arruet Voltaire porque a él le gustaba que lo llamaran Voltaire y el famoso unido es Paul Voltaire fue un pensador muy importante en este siglo de las luces porque este este va a ser el gran pensador irreverente ¿si? él va a ser la muestra de la irreverencia de la ilustración es decir él no se le va a hacer pequeño a nadie a este man a Voltaire cuando está él escribe el cándido del texto que hablábamos cuando hablábamos de se me olvida el nombre de este otro personaje a Voltaire lo van a encerrar en la cárcel él va a pasar casi que la mitad de su vida metido en los carabozos porque por hablar mal del gobierno por hablar mal de los sacerdotes por hablar mal de la noblesa o sea este man se metió en problemas con Raimundo Segimundo y todo el mundo porque él nunca les con lo cuento y él siempre iba a escribir la forma de escribir de Voltaire por eso es que me gusta porque Voltaire no escribe de manera filosófica en el sentido de conceptos de los super guachos y super raros en esta vida sino que él escribe de una manera más para el público para que la gente lo lea él escribe cuentos historias novelas más cuentos historias que novelas en donde en donde él busca mostrar precisamente esta irreverencia y esta falta de sustento en las ideas dogmáticas que se han querido o que se han instaurado a lo largo del tiempo ¿sí? entonces él va a estar siempre contra el dogma ¿y cuáles dogmas? los que ustedes se quieran imaginar ¿sí? contra el dogma de la iglesia o sea del primero contra el el dogma de la monarquía nunca le va a comer cuento a la monarquía y como dos elementos principales bueno el fanatismo en todo sentido fanatismo fanatismo político económico todas las cosas y por último la intolerancia entonces todo lo que le suene a esto y lo va a criticar y lo va a criticar fuertemente y por eso le va a pasar lo que le pase está un tiempo metido en la cárcel mientras está metido en la cárcel escribe el cándido lo cual es bastante curioso porque si ustedes se acuerdan el cándido es el de el que tenía una manía obsesiva cándido tenía una manía obsesiva de decir Lefnis Lefnis fue el que el actor que vimos cuando hablamos del cándido Lefnis va a tener ¿qué? el cándido va a tener una obsesión de usar la frase de Lefnis estamos en el mejor de los mundos posibles y una frase que esa frase tiene un mundo de cosas por detrás nosotros lo hemos hablado pero pero eso es lo que se va a burlar Voltaire no tanto de la frase sino de esa idea eclesial dogmática que está detrás y ya bien chicos estos son algunos de los de los pensadores si se dan cuenta no todos son filósofos en realidad pocos son filósofos que van a tener una gran importancia en este proceso en ciclopeísta lo que les digo en este momento la humanidad quiere recuperar lo que en la época oscura del oscurantismo de la edad media perdió y era mucho conocimiento entonces acá gracias a todos los desarrollos que se han venido haciendo todo el mundo va a querer conocer aprender y más allá de todo eso va a querer saber qué sabe o más allá de la mano de todo eso va a querer saber qué sabe entonces por eso todos estos movimientos de los enciclopedistas y aquí también van a escribir varios autores de la física de la matemática de las ciencias naturales de la naciente y creciente alquimia entonces pues obviamente no es solamente de de temas filosóficos sociales bien chicos no sirve nada más por ahora espero que todos estén muy bien estén juiciosos y nos hablamos ahorita en la clase de estudio de las ciencias de las ciencias Gracias.